Bienvenidos a un nuevo video, suscríbete al canal para más novedades. Última Hora a Perú, tu resumen informativo en las noticias más resaltantes. Comenzamos. Lo tenemos aquí a la mano. Solamente quisiera preguntarle, en el caso de la sentencia que paga el Tribunal Constitucional, entiendo que se refiere a demandas contra el Tribunal Constitucional, que van incluso al fuero internacional, muchas de ellas, supongo, ¿no? A ver, yo lo que tengo hasta ahorita en el momento son los que ya han sido sentenciados y que tenemos que pagarlas. Esa es la que he mencionado, 400 y 500, que son decisiones pasadas, no son actuales. Por eso le decía así. Por ejemplo, que el Poder Judicial, las demandas que van contra el Poder Judicial, son pagadas por Economía y Finanzas, porque lo trasladan. Entonces, ¿por qué entender el Tribunal Constitucional, a pesar de que esta vida no es un organismo autónomo, por qué no sacar una norma que permite que ese, no puede estar el Tribunal de Pagador, tendría que ser el Estado, porque el Estado es el que representa a todas las instituciones públicas. Entonces, de repente, podemos ensayar alguna norma, que usted nos sugiere, para que termine un proceso en un pueblo interno o externo, el que paga es el Estado, pero ahora a través de Economía y Finanzas. Con eso, evitaríamos estar todos los años en el Tribunal perdiendo el tiempo en trámites burocráticos de pago, liquidaciones, etc. Es un punto. El otro punto es, ¿a cuánto hacía más o menos el gasto del local, del Tribunal Constitucional que han dejado? Porque entiendo que es un monumento histórico, sería de gusto. Entonces, ¿por qué si ya no tiene mayor funcionabilidad, porque me dicen que tiene una hemeroteca, que se llama, ¿no? Si ustedes tienen el espacio suficiente allá en el nuevo local de Paso Nuevo, y con el tiempo ya prácticamente va a estar todo digitalizado, ya la biblioteca va a desaparecer, ya los libros viejos nadie quiere revisarlos, poca producción editorial ya está retirada en el mundo. Entonces, un gasto, me parece, no le parece ya que se podría atornar innecesario mantener ese local que le costaría al Tribunal Constitucional a la partida, que se lo podría destinar a otras cosas más urgentes o modernas. Son preguntas formales, no son de fondo respecto a su presupuesto. Sobre el fondo, tengan la plena seguridad que vamos a evaluar bien este informe que nos ha traído para ver cómo ayudamos siempre al Tribunal Constitucional. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, colega. ¿Alguna otra participación? Colega, ¿a la pregunta? Doctora, vamos a escuchar primero las preguntas y luego le damos el uso a la palabra para que dé respuesta. Congresista, la palabra. Gracias, señora Presidenta. Saludar a la Presidenta del Tribunal Constitucional, a los colegas integrantes de la Comisión de Presupuesto y a su Presidencia. Por intermedio suyo, señora Presidenta, nos interesa saber el tema vinculado a la docencia constitucional. Viene funcionando el Centro de Estudios Constitucionales en el Tribunal Constitucional. La pregunta es, señora Presidenta, ¿cuántas capacitaciones y publicaciones ha realizado el presente año este Centro de Estudios Constitucionales? El presupuesto, pregunto, ¿el presupuesto para el año 2025 garantiza la sostenibilidad del Centro de Estudios Constitucionales? Una pregunta más, señora Presidenta. Existe, a la señora Presidenta del Tribunal Constitucional, por intermedio suyo, ¿existe alguna meta o actividad en el presupuesto para el año 2025 que pueda garantizar la sostenibilidad de la implementación de la ventanilla virtual? Este tema, la implementación de las herramientas tecnológicas, creyera que seguramente es una de las prioridades de gestión de la Presidenta del Tribunal Constitucional. Y finalmente, señora Presidenta, por intermedio suyo, tenemos conocimiento, o bueno, señora Presidenta del TC, manifestarle que por decisión de esta comisión, mi persona ha sido designada para hacer control político y fiscalización al Tribunal Constitucional, la cual debe llevarse, por supuesto, de manera objetiva, responsable, respetuosa, y, en todo caso, manifestar que existen algunas, digamos, versiones respecto al tema del concurso de personal, tema de locadores, en fin, que seguramente lo haremos hacer por escrito, lo haremos a conocer por escrito, no es este del espacio, este es un espacio más de presupuesto, señora Presidenta. Y también, ahí existe, Presidenta, un presupuesto, no para la construcción de un nuevo local, o una construcción dentro del Tribunal Constitucional. Fue designado el año pasado, todavía con el anterior Presidente. En fin, ese tema también nos preocupa. Gracias, señora Presidenta. Es todo. Gracias, Jores. Tiene la palabra la Joresista Dignacalle. Gracias, señora Presidenta. Saludar por su intermedio a la señora Luz Imelda Pacheco Serga, Presidenta del Tribunal Constitucional. Nuestra población constantemente reclama que el sistema de justicia presenta retratos procesales, y ello no es positivo, más aún cuando se trata de la protección de los derechos constitucionales. Al inicio de su intervención hizo referencia a ello. En ese sentido, consultarle por su intermedio a la Presidenta del TC cuál es la carga procesal del Tribunal Constitucional y cuáles son los factores que influyen en el retraso procesal de las demandas que se tramitan ante el TC. De igual manera, cuáles son los criterios de priorización en la propuesta del presupuesto que se le asigna al TC. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, Conesista. ¿Alguna intervención adicional? Conesista, María Agüero. Gracias, Presidenta, y por su intermedio. La Constitución ha establecido que la sede del TC es la ciudad de Arequipa. Sin embargo, lo que ocurre habitualmente es que, tras la visa de la causa, los magistrados retornan inmediatamente a Lima impidiendo que los litigantes puedan entrevistarse con ellos. Esto es parte del debido proceso y su incumplimiento constituye una infracción a la Constitución. El TC debería ajustarse a derecho. Los ciudadanos en Arequipa nos reclaman ello, y se lo hago extensivo aprovechando de esta reunión. Una de las preguntas es, el presupuesto, y justo va con los que la colega que me antecedió también tiene esa interrogante. El presupuesto propuesto para el año fiscal 2025 es de 50.133,636 millones, lo que representa una disminución de 1.144.531 en comparación con el PIA del 2024. ¿Cómo planea el Tribunal enfrentar las posibles dificultades que puedan generar esta reducción, especialmente en relación con la ejecución de sus metas jurisdiccionales y académicas? ¿Qué medidas de eficiencia se están considerando para asegurar que esta reducción no afecte la calidad de los servicios? ¿Y qué papel desempeñan las sentencias judiciales supranacionales y cómo impactan en el presupuesto del Tribunal Constitucional? Gracias. Gracias, colega. Tiene la palabra el concesista Riola. Gracias, presidenta. Se saluda la doctora Luz Imelda Pacheco, presidenta del Tribunal Constitucional. Como el motivo de la sesión del día de hoy es el presupuesto asignado para el año 2025, la Comisión de Presupuestos no se limita a ello, sino que se hace una evaluación del presupuesto actual del 2024 para poder sustentar, si cabe, el próximo ejercicio. En ese sentido, doctora, en las actividades ustedes tienen para este año 51.839.000 y del 75% que debería ser lo óptimo de ejecución han ejecutado solamente el 63%. A todos los ministros y a todos los titulares de pliego se les dice bien claro, no se confíen de sus funcionarios, gerentes o directores de planificación y presupuesto porque esta herramienta de gestión ustedes la tienen que evaluar todos los días. Y ahorita usted tiene un déficit de no ejecución de 18.884.000. Los rubros, sería ocioso mencionarlo, se lo vamos a hacer ya por escrito, para que usted no responda, porque tiene ese problema en las actividades. En viernes no tiene ese problema mayormente, pero en servicios igualmente se refleja eso. Y sobre todo, acá hay una partida que nos preocupa, el tema de viajes. A usted le han asignado para este año 556.000 soles, más de medio millón de soles para viajes. No sé cuál es el costo de beneficio, qué cosas se han logrado en los viajes, pero sobre todo, su ejecución está en el 50%. O sea, entre octubre y noviembre, porque dicen que es un mes muerto por las fiestas, ¿se van a gastar 260.000 soles en viajes? ¿Para poder quedar en la cero y evitar que se revierta? Difícil, por cierto. Y una de las cosas que la Comisión de Presupuestos va a fiscalizar es que todos los procesos de selección de bienes y servicios y proyectos de inversión en el último trimestre no se puede estar corriendo. Tiene todo el año. Su gerente o su función de administración, de planificación, de presupuesto, por favor, desde el primer trimestre tienen que su ejecución presupuestal o lo divide por trimestres, quizás por semestre, pero no podemos llegar al último tramo magistrada con estos problemas de no ejecución eficiente y óptima porque cuando uno corre, entre comillas, se presta para cosas. Y lo que va a hacer la Comisión de Presupuestos, ya incluso con el cabal de la Presidenta, es que se van a revisar a qué proveedores, qué empresas están siendo comprometidas para que en el último trimestre cumplan con este déficit de no ejecución, que como les repito, es una responsabilidad directa, sin que eso no quiera decir que usted no lo vea todo el tiempo, de su área de administración, de su área de planificación y de su área de presupuesto sobre todo. Hay que tener mucho cuidado. Con recursos públicos no se juega, definitivamente. Con la plata de uno, uno con su plena haga lo que uno quiera. Entonces, en ese sentido, con respecto a lo que usted se merece, señora Presidenta, esto que se le está indicando ahora, se le va a ser llegada por escrito para que usted nos informe qué está sucediendo, pero sí nos preocupa tremendamente esto de los viajes y sobre todo hay una partida donde tiene usted 2.069.000 que es Servicio de Mantenimiento, Acondicionamiento y Reparación y han ejecutado el 28%. Casi al 30 de septiembre. ¿Al 30 de septiembre? No, esto está colgado en la página del propio mes. Revíselo ahora, cuando se le mide por escrito, porque estamos hablando de lo cancelado. Ojo, a lo mejor puede haber lanzado el proceso, todavía no cancelan y está pendiente. Eso es lo que nos tienen que informar. Pero le repito, no podemos llegar al último trimestre. Nada más, Presidenta. Gracias. Gracias, colega. Tiene la palabra la congresista Janet Rivas. Gracias, Presidenta. A través de suyo, saludar a la Presidenta del Tribunal Constitucional y a los colegas congresistas. Presidenta, escuchando la exposición del Tribunal Constitucional, el análisis de las metas entre los años fiscales 2024 y 2025 revela variaciones muy importantes en ciertos indicadores claves que reflejan la actividad jurisdiccional del Tribunal Constitucional. Por ejemplo, se observa una disminución en el número de expedientes resueltos por los plenos, que pasa de 900 en el año 2024 a 800 en el 2025 como meta. Del mismo modo, las audiencias públicas programadas en Lima se reducen de 30 en el 2024 a 12 en el 2025. En ese sentido, Presidenta, la pregunta que debo hacer a la señora Presidenta de C a través suyo es ¿a qué se debe la disminución tanto en el número de expedientes resueltos por plenos como en las audiencias públicas programadas en Lima para el 2025? Gracias, Presidenta. Gracias, Joresista. Bueno, no habiendo más participaciones, vamos a dar el uso de la palabra a la señora Magistrada Luz Pacheco para que dé respuesta a las interrogantes formuladas. Tiene la palabra, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias por todas las preguntas que permiten aclarar más el panorama. Por su intermedio, le respondo al congresista Balcázar que efectivamente consideramos como usted que debería volverse al régimen anterior cuando era el Ministerio de Justicia el que respondía por todas aquellas indemnizaciones donde el Estado había perdido el juicio ante los organismos supernacionales. Porque esa distribución que hacen distorsionan los presupuestos de todas las entidades. Sería muy saludable que sería una disposición para que el Ministerio de Justicia afronte lo que corresponde a esas indemnizaciones en las que el Estado ha perdido y que cada entidad asuma la que le corresponde. Y después, respecto al local de Centro de Lima, ¿por qué lo mantenemos? En primer lugar, porque esa sesión de uso, bueno, en el año 70 y tantos, no creo que se pueda cambiar, pero sí lo estamos invirtiendo porque es un aporte a la ciudad. Consideramos que estamos ayudando a dar a conocer la riqueza cultural, el patrimonio del Perú. Y hasta acá este resumen informativo. Como siempre te invitamos a que te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte. Recuerda que la información es poder. De antemano, muchas gracias por tu atención y serás una próxima oportunidad. Hasta pronto.